El objetivo del siguiente video es de carácter testimonial y abogamos por la prevención del consumo de sustancias ilícitas. En ningún momento pretendemos invitar a su consumo, ya sea adictivo o lúdico, sino dejar un testimonio de los daños que causa en la vida de quien las utiliza. Hola Beto, gracias por la invitación a la mesa de servicio, gracias compañeros, y como cada noche agradeciendo por un día más que no me he alcoholizado, no me he drogado, y estando en una sala de psicoterapia, compañeros, no aquí con ustedes. Y el día de hoy, a mí me encanta este pedo de Alcohólicos Anónimos, compañeros, a pesar de que estoy joven dentro del programa, me enamoré del programa, compañeros, me enamoré del servicio, y me apasioné del servicio, y me apasioné de los alcohólicos, compañeros, ¿no? Yo, este, llegué muy chavo a este pedo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? A la edad de los 19 años, compañeros, yo piso la primera vez un grupo de AA, y como todo joven, pues llegó así, pinche, de esos güeyes que se ponen al pedo, de esos güeyes que se sienten bien mierda, de esos güeyes que se sienten bien malos, güey, ¿no? Así que porque estuvieron con la banda, porque estuvieron con la gente, que dicen que trajeron las armas, güey, ¿no? Hablan de balas, pinche, güey, es como complejo de la Aurelio Casillas, güey, ¿no? Pinche, güey, es como primaria trunca, los hijos de su puta madre, y lo único que fueron malos fueron para trabajar y para mantener una mujer, ¿no? Entonces, así llegué, imagínense, yo crezco en el barrio Bravo de Cepito, compañeros, ¿no? Ahí donde se dan las putas, los puntos, puedo hablar de la manera, ¿no? Es que luego se enojan, ya ven que ahí neuróticas, las neuróticas, pinches viejas, perfeccionistas, con de al pedo, güey, ¿no? Les damos chance de que se recuperen nuestros grupos, y después nos quieren sacar las hijas de su puta madre, ¿no? Sí, no, pinches viejas, locas, las neuróticas. Entonces, bien, yo como todos aquí, crezco en una familia funcional, compañeros, ¿no? Un día mi mamá va a Cepito a comprar cosas, mi papá la ve, mi mamá le echa humildad, mi mamá el servicio, pues nazco yo, ¿no? Entonces mi papá, pues, tenía su familia, me abandonó a la ver, ¿no? Pero yo, yo, a mí me encantó nacer ahí en el barrio Bravo, compañeros, ¿no? Donde se da la, donde se escucha la rumba y el guaguancó, donde se queda pinche maldita vecindad, escucha a Héctor Lavó, Frankie Ruiz, güey, este, la Guayacán, Grupo Nietzsche, Mayro Ruiz, güey, ¿no? Grupo Galex, a mí me encanta bailar, compañeros, yo traigo la pinche, el espíritu, pues, así yo bailo, más de verga, compañeros, ¿no? Entonces, si llego, miren, ya a la edad de los siete años, que hago un consejo tutelar para menores, a la edad de los trece años, consumo mi primer toque de marihuana, compañeros, ¿no? A la edad de los trece años, lo que no había en casa, lo salía a buscar a la calle, un pinche chamaco totalmente rebelde, fonte al pedro, esos güeyes que les platico, tatuados, que no, que yo, que bien malo, y que, pinche, complejo de sicario, ¿no? Yo trabajaba en la plaza, mi ave, compañero, ahí robaba celulares, que diga, reparaba celulares, y, este, me invitan a, ya saben que la pinche neurótica vive la experiencia y quiere llevar a todo mundo al grupo, yo no les creo ya, pinche bola de mentirosos, los alcohólicos, ¿no? Que vamos a vivir un cuarto y quinto paso, y que vamos allá donde la luna y las estrellas nos esperan lo fascinante y conmovedor, güey, ¿no? Y que no, y que mira, y que puras mamadas, yo nazco en un, yo amo mi fraternidad, soy cuarto y quinto paso, he militado en las tres corrientes, cuarto y quinto, hora y media, veinticuatro horas, compañero, he militado en narcóticos anónimos, o sea, conozco toda la pinche de todas las espeches, cuarto y quinto paso son las arcas de Noé, compañero, recibimos de todas las malditas espeches que adictan al sexo, que adictan a los codependientes, que adictan a las relaciones destructivas, adictos a estar chingando la madre, imagínense que se aparea una pinche codependiente con un alcohólico, ¿qué va a salir? Un primero de anexo, Entonces, mire, este, a mí me place venir a cualquier grupo, yo soy un adicto universal, he compartido con trescientas, cuatrocientas gentes, compañeros, y he compartido con seis lagartijs, pero siempre vengo a los grupos contento, güey, yo a mi servicio siempre me gusta ir contento, luego llego a los grupos y la gente está bien emputada, padre, no, yo qué culpa tengo, hijo de tu puta madre, que la mujer que usted amaba está con el hombre que ella ama, ¿no? Eso no es mi problema, ahorita que estén bien acaramelados, así, si yo qué culpa tengo, no te quieren, no te aman, sácate a chingar a tu madre, güey, regales ausencia donde no lo quieren, puta madre, ¿no? Y ahora es otro tema. Combinaron con el amor al servicio. Imagínense, me dije, por ahí la pinche neurótica, me dice, así como a ti te chorearon, que su vida iba a cambiar, y ven, te ves más fondeada. Que dije, no, y que mira, y que, y luego van a Dios, y que, ay, padrino, ve a Dios, no ves ni a tus hijos, hija de tu lugar. Ay, padrino, que la armadura, me dieron mi armadura, y era dorada, como la de los caballeros del Zodiacos, y no, yo abría los ojos en esas cadenas, era morboso, padrino, y abría, no, y unos padrinos sacaban la espada de, de Excalibur, y no, y el casco de la salvación, y yo no, ya a mí no me tocaba ni madres, compadre, yo creo por morboso, de repente le decía a Dios, un chalequito antibalas, un chalequito, porque estos putos hablan que la guerra va a estar duro, ¿no? Entonces, nunca me tocó ni mal, que guerrero, que amor al servicio, que yo soy guerrero de Dios, y, y, llegas a tu casa, y no está tu vieja, y te truenas. Que no, y que yo, que soy guerrero, y que mi armadura es dorada, como la de los caballeros del Zodiacos, y no mames, Dios, y tu armadura, chinguazo mal, ¿no? Y todo el fin de semana, Dios te bendiga, y te amo, hermano, y ya llegas el lunes, y hacer un cagradero en tu casa, ¿no? Y que no, y que tu vieja te dice, ¿no? Vamos a desayunar, ¿no es que vengo cansado? Vengo desde la hacienda, para salvar almas, y tú estás, mami, mami, que, 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 que vayamos a desayunar, porque ya nos la sacamos con esa, estoy cansado del servicio, ¿no? No, que yo voy a salvar el mundo, sálvate tú, hijo de su puta madre, que soy guerrero de Dios, y a la primera pincha adversidad, te desmoronas, puto, a la que deja tu vieja, y ya quieres beber, ¿no? Te quedas sin trabajo, y ya estás de puto, ya, compañero, vengo a dejar el servicio, porque me demanda mucho tiempo, sácata la verga, ¿vas a ir a la hacienda? No, padre, no, ni trabajo, ni trabajo, ni trabajo, chico de su puta madre, y tengo, tengo, bueno, no, no vas a ir a la hacienda, apórtale, es que todavía no cobran la quincena, pásale la rifa, y te, solo por hoy, ya está, te ve y te brinca, ¿no? Y te dice el padrino, ¿por qué no le ofreciste a compañero? ¿Nunca trae? Trabaja, trabaja, mira, yo no trabajo, y siempre traigo dinero, a huevo, no, mira, cuando eres hijo de Dios, y te la crees, mira, Dios te provee, ¿no? Cuando te das a los demás en el servicio, dice, si tú haces algo por los demás, yo haré algo por ti, yo no le tengo una pinche junta, yo diario estoy en una sala de psicoterapia, compañeros, ¿no? Pero ella, es que no, mi vieja no me deja, tenemos que guardar ubicación en tiempo, ¿no? hecha madrinado, puto, imagínate, imagínate un guerrero jaguar, como los de antes, de esos guerreros vergas, de esos güeyes que, imagínate, vamos a la guerra, guerrero jaguar, es que mi vieja no me deja, él me dejó, que esté llegando por su vieja un guerrero jaguar, y tú que eres guerrero de Dios, y él era guerrero de, que tal cual, puto, imagínense, imagínense, llevo a la edad de los 19 años, a un grupo grande, al cuarto grupo, al cuarto y quinto paso, grupo oriente, compañero, grupo centro, grupo sur, el poniente y el oriente, o sea, ese pinche grupo, era inmenso, yo cuando llego al grupo, mira, me recibe un viejito, así un viejito, que me iba a transmitir la alegría de vivir, y bien triste el padrino, lo único, que me iba a impregnar, era el ribus mortis, el padrino, ¿no? así, bien pinche apagado, bien deprimido, bien dado a la verga, ¿no? Y sus pendejadas, que nosotros, preguntan los del cuarto y quinto, que como si con eso, nos fuéramos a recuperar, ¿quién te trajo? Pues, ¿qué te importa? Di que vine, ¿no? Y luego, una aportación de 500 pesos, dije, ya están, y me ayudan, y ya les debo esto. Y porque dicen, que el servicio no se cobra, hoy yo cobro, hoy no les cobré, dije, van por mí, regresan, me regresan, no hay pedo, es que el servicio es de gratis, así te deseo de gratis, ¿cuál de gratis? Me cobraron 500 pesos, y ni quedé, regresen menos, no, 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 entonces, imagínense, llego al grupo, me hacen mi entrevista, ¿no? Que mira, hijo, aquí tenemos que transmitirle, pinches mentirosos, hoy no les quiero ni verga, a los alcohólicos, hoy no les quiero nada, madrina, ¿no? Y que vente, y que vamos a vivir una experiencia espiritual, son siete juntas de preparación, y ahí voy de pendejo, a escuchar, mira, en ese tiempo, yo tenía dinero, compañeros, traía un carro del año, una moto del año, tenía un local en Plaza, me hable, ustedes creen que me interesaba, estar entre puro pinche maldito, mediocre, fracasado, abandonado, dado a la verga, entre pura pinche vieja, loca, abandonada, frustrada, mal cogida, güey, ustedes creen que me interesaba estar entre ustedes, no, a la verga, si yo estaba bien padre, no, yo vivía de poca madre, nada más puede que llegue alcohólicos anónimos, y mis pinches problemas, me agobiaron, a veces, me dan más problemas ustedes, que mi hija y mi vieja, y ahí entra la junta de preparación, la sala repleta, éramos como 50 escribientes, de puro grupo, compañeros, y en ese tiempo a mí me recibieron alcohólicos de peso y de fondo, alcohólicos que habían bebido por 30 años, que habían cerrado cantinas, contratado putas, que le tenías que poner su alcohólico, la hablaban de crudas, compañeros, pinches crudas, así que le tenían que poner al, pinches este, alcohol en el ombligo, güey, no, que se iban a los pisar por suero, de esos pinches alcohólicos, que hablaban de pérdidas, güey, no, que hablaban que habían perdido trabajo, hijos con las prostitudas, o sea, que hablaban de esas partes, pues yo nací a tablas con esos güeyes, yo llegué sin hijos, llegué viviendo con mi mamá, güey, y un puto que vive con su mamá, no nos puede dar terapia, así para pronto, imagínense, hablando, hablando de, dándonos terapias, hablando de responsabilidad, y viviendo, militando en el sillón de su mamá, con el, no, pinche gordolbo que la hicimos con mi anaborita, güey, ¿no? Neta, nací, güey, y no se ha tablas, no me interesaba saber acerca de la oración de la meditación, no me interesaba ayudar a los demás, bueno, no me interesaba ni dejar de beber, ni dejar de drogarme, así para pronto, ¿no? Entonces yo vivo mis siete, mira, hablaban de esas partes, el pensamiento de un joven en ese entonces, o hasta el día de hoy es, mira, tú porque ya estás viejo, ya te llegó tu puta madre, yo estoy chavo, pero mira, puto, para el que está joven, algún día va a llegar el padrino tiempo, güey, y te va a decir, yo, a las putas, usted me debe, ¿se acuerda? Y los años pasan, el tiempo no, perdón, y viví mi experiencia, y allá en la hacienda, el padrino mame, y mame la verga, que a ti te violaron, que a ti te violaron, que a huevo quería que le dijeran que me habían violado, y le digo, bueno, ya me violaron, no me estés mamando la verga, y dice, ¿quién te violó? le digo, creo que un tío, no me acuerdo, no estés jugando conmigo, pues no estás hablando mamá, no es que tienes cara de que te violaron, tú tienes cara de pendejo, yo, no es que 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 yo, están mame, mame la verga, los padrín, bueno, fumar compañeros, aquí, y bailar, y no chingue, que se salgan, los que no fuman, a la verga, en mi lujo, que harán las madinas, es que nos da el daño el humo, tú hiciste más daño, pegándole a tus hijos, no te ha salido de tu casa, es que respétanos la vida, respétale la vida a tu familia, y ábrete a la verga, entonces, pues viví mi experiencia, desde que llegué a un grupo, me dijo mi padrino, mira wey, no puedes frecuentar lugares, a los que ibas antes, no puedes ir a transmitirle, el mensaje que haces el punto, porque te vas a terminar drogando, no seas pendejo, no, usted debe estar diario en su grupo, de punta cola wey, no, lo poco que tiene, lo va a perder, el día que consiga una mujer, lo va a mandar a chingar, a su madre wey no, o sea todo lo que, me estaban diciendo los alcohólicos, yo decía, están pendejos, pues no saben quién soy, soy de tepito, no te puedes ni enamorar, cuando acabas de empezar, no te puedes enamorar, no tienes la capacidad, del día de hoy, para estar con una persona, primero es tu recuperación, porque de repente, salimos con cada mamada padrino, no voy a ir a la hacienda, por mi familia, no voy a compartir, no voy a ir a la hacienda, no voy a pasar, a ver, ¿quién es, mano? stop, tantito, pausa, también es pasada, se paga en la taquera, se nos cuesta el césar, llegó desde las seis padrino, por eso lo abandona, imagínate, ya está desarmando, me corta, ya está, está tirando, el cuerpo de palabras, no te cuesta, no muevo montaña, se desarmó y se arma, ¿o qué? me dijo, no tienes la capacidad, porque salimos con cada mamada, y es que padrino, y la familia, primero en lo primero, a ver, no seas pendejo, por eso lee, por eso lee, hay un capítulo específico, que dice, y la familia, después, primero es tu recuperación, tienes que estar bien, tú, para estar bien con tu familia, porque yo, mami, yo fui de esos güeyes, que es que mi familia, mi mamá, mi papá, y padrino, y yo hice un chingo de escrituras, compañero, tengo más pinches, ahí tienes que escribe, tiene más pinches, que el hobby que Moisés, un día mi padrino, de hora y media, me dijo, ya no escribas, hijo, ya no llenes hojas, mejor llena una solicitud de empleo, y te vayas a trabajar, hijo de puta madre, que es con mes, pasas, que porque tu vieja se va, ya quieres escribir, que regresa, que ya quieres escribir, que te pide el gasto, que quieres escribir, por todo quieres escribir, y tus pinches pedos, son los mismos, un día yo le decía a mi padrino, en mi última escritura, padrino, porque me das las mismas sugerencias, y me decía mi padrino, porque son tus mismos pedos, hijo, no has trazado, el programa es de trascendencia, eficaz y comprobada, puto, es pragmático, no con una escritura, vas a sanar tus pedos, una escritura, compañeros, es un descargue emocional, la primera escritura, es el autoanálisis, güey, de nosotros mismos, que nos hicieron, que dejamos de hacer, y que vamos a empezar a hacer, dice el principio, en el capítulo, compañeros, en el quinto capítulo, nuestras historias expresan, de un modo general, lo que éramos, lo que nos aconteció, y lo que somos ahora, güey, tu primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, reversa, sexta, séptima, no, de todo quieres, es que ni interior, que ni interior dos, que el barco, que tú me gemé, que no, sal a la verga, y si, y nada más cambias una semana, y después sigue siendo la misma mierda, es un cambio, por eso tu familia, te dicen, ¿no te vas a ir al grupo? ¿a qué vas? ¿sigues igual? ya no beben, pero cómo viven, en terapia, ¿no? yo llego a militar, compañeros, y me quedo seis meses dentro de la agrupación, seis meses a tragar café, como si fueran aguas frescas, hacerme pendejo, nada más, ¿no? a venir a chatar la pinche silla, nada más, ¿no? se toca la campana, cuando se inicia la junta, te dicen, compañeros, este, vamos a dar paso a la primera tradición, quien crea que su obridad corre el riesgo, ya sea por una alegría, una tristeza puede hacer uso de la tribuna, nosotros no podemos estar ni muy contentos, ni muy tristes, compañeros, un pinch estado de emoción, nos puede llevar a la maldita bebida, y cada vez que yo llegaba al grupo, me decía mi padre, ¿no sube? no padre, yo vivo bien, tu cara bien verguiada, yo vivo bien, sube hijo, platícanos, vivo con mi mamá, no padre, pues eso hablanos, hijo de tu puta madre, porque no hablas, hay veces que hablan así, que un chingo de viejas, que litros y litros de leche, que son padrotes, y te enamoras, puto, y los padrotes no se enamoran, ¿eh? y a ninguna retienes, llego compañero, seis meses, milité a la verga en el grupo, un día me voy a una pinche pies, conozco a la mamá de mi hija, valió ver, en esa pinche noche, me invita a dos cervezas, y me pongo a beber, me tomo dos cervezas, inmediatamente mi mente me dijo, usted ya puede beber, puede beber como un agente normal, por jovialidad, por grata compañía, usted no necesita a los alcohólicos, en ese momento a mí se me había olvidado, que yo, yo compañero, yo como enfermo, tenía severos, o tengo todavía, severos trastornos mentales, emocionales, impactos emocionales, que no me han dejado ser feliz, compañero, que estoy torcido de mi cabeza, que tengo las emociones manzanas, que yo tengo que estar en constante recuperación, en constante servicio, se me había olvidado, que tienes una, se te olvida, que tienes una pinche fractura en el alma, que estás verguiado, hoy tanto güey, que le empieza a ir bien, dentro de la doble A, dentro de su grupo, y se va a la verga, y cuando se le acaba todo, lo abandonan, regresa el puto, y ahora si quiere que lo escuchen, que se bote a la verga, porque no nada más, cuando te va bien, cuando te, no nada más cuando te va mal, cuando te va bien, mira si le está yendo bien güey, aporte puto, que se vea la gratitud, donde le han salvado, su pinche maldita, asquerosa vida, que no se le olvide, cómo llegó, con una mano atrás, y con otra adelante, que llegó sin familia, que llegó sin trabajo, que llegó sin ganas de vivir, y nosotros se la hacemos de vuelta, puto, la gratitud es el sentimiento, más cercano al amor, y cuando usted está agradecido, en el lugar que le han salvado la vida, usted va a dar todo, y me fui del grupo, y quien se va por amor, regresa por dolor, quien se va por una dependencia, algún día regresa, me fui hasta de la casa, de mi mamá, agarré mis dos bolsas negras, de basura, y me saqué a chingar, a mi madre, a vivir mi bonita historia, de amor, me fui a vivir con la suegra, y suegra, me caen en la verde, por eso están solas, las mayores, un pinche infierno, y se dice que viví, la relación, fue un pinche infierno, una pinche locura, a la semana siguiente, yo ya me estaba drogando, me olvidé de los alcohólicos, me olvidé del café, me olvidé de las noches de hacienda, me olvidé de las juntas, me olvidé a la verga, año y medio, me duró el gusto, ojo, no estoy diciendo, que no funcione una relación, si funciona, pero no estaba bien cimentado, en ese momento, no tenía las bases, ni la madurez, ahorita mi mujer, me agarró recuperado, y me la hace de a pedo, y se ponte a barrer el papo, que lava los papos, es por mi bien compañero, es mi casa, con lo que mi mujer dice, en sobriedad, entonces bien, pinche infierno, pinche infierno, yo no les creo ya, cuando me dijeron, esa vez me dijeron, y bienvenido al mundo fascinante, y conmovedor, de alcohólicos anónimos, y bienvenido al mundo mágico, de la doble A, no, sáquense a la verga, bienvenido puto, a las noches de locura, bienvenido wey, mira ahí dice el principio, y como pocos, el alcohólico, va a conocer la soledad, y bienvenido a las noches de depresión, a las noches en las que vas a sesionar, con la pinche maldita muerte a un lado wey, que estás en servicio, y te va mal, y te va mal, y no te llega la chida wey, y estás en servicio, y te pasan cosas, bienvenido puto, a las pinches noches de locura, a las que estás así en tu casa, en posición fetal, en tu pinche cuarto, de dos por dos wey, con unas pinches cobijas, todas apestosas, como tu alma wey, y te dices, por qué a mí wey, si voy a la hacienda, te sirvo, me voy a la avanzada, coordino escritura, por qué me va mal wey, pues por culero, ¿no? ¿Quién le dijo que por irle a Dios, le va a ir bien puto? Y ahí dijo Jesús, el maestro, el padrino de padrinos, el que me siga, será perseguido, y no cualquiera, cualquiera, no cualquiera compañero, se atreve a decir, a mí me va de verga, yo lo sigo, dejo todo wey, ¿no? No cualquiera. Yo soy un wey de servicio, llevo once años limpio, compañero, limpio, y me han costado, me han costado, ¿no? Y caigan criticando a muchos wey, no, que los oradores, que te invito a que camines de la milla, a que dejes familia, a que dejes a tu mujer, por la noche, a que vayas a transmitir el mensaje, a lugares órdidos wey, ¿no? No cualquiera. Muchas veces me he querido rendir, compañero, y de repente, mira, me dicen, muchos son los llamados, y pocos son los escogidos, los llamados, mira, los, 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 muchos son los llamados, y pocos son los escogidos, ¿no? Y a los que llaman wey, así es, los que escogen wey, no se pueden rendir, ¿no? Hay unos que sí tienen el chance, luego les digo a Dios, ¿no tienes otro pendejo? No mames, ¿no tienes otro pendejo? Y luego, ya no quiero que me inviten, les di apenas a mi esposa, ya me voy a bajar de las tribunas, ya me quiero bajar, a la verga, ¿para qué empiezas? Sí, ya me callo, ¿no? ¿Quién te dice no? Digo, no, oye, porque un día le dije a Dios, déjame vivir, y te voy a decir, los milagros que has hecho en mi vida, fíjense, me voy del grupo, la mujer, con la que yo estaba en ese momento, sale embarazada, y un día llego de trabajar, de hacerme pendejo, y me dice, ya hay otro en tu lugar, sácate a chingar a tu madre, me voy a casa, y yo no mames, a ver que agarre, y a ver si tienes que agarrar, tus pinches, dos bolsas de dignidad, y abrirte a la verga, ¿no? En un lugar donde no te quieren, no te aman, ábrase a la verga, y me tuve que ir, y regresé a casa de mi mamá, ¿no? Con mi cara de pendejo, y mi jefa me pregunta, ¿qué pasó? Y la primer mentira, ya la dejé, te mandaron a la verga, no, las mujeres, ya lo dejé, te mandó a la verga, esa es la verdad, la verdad te va a hacer libre, por muy dolorosa que sea, la tienes que decir, wey, y la verdad te va a hacer crecer, el dolor es la piedra angular del crecimiento, en este programa, y en la vida, y a veces preferimos salvar la apariencia, que el pellejo, compañero, a mí me encanta cuando vienen en parejas a los grupos de cuartos y quinto pas, sube padrino chicarcón, cuatro estrellas, lomo plateado, wey, no libera almas, y ya sabes, esos padrinos mamones, que ya no, viven bien, que la gracia de Dios vive en su vida, y que invitaron a Dios a vivir a su casa, tanta mamada, compañeros, por la gracia de Dios vivo bien, ya no le pego a mi mujer, ya no la engaño, cuántos pinches matrimonios hay dentro de alcohólicos anónimos, con 30 años, pero como con 50 infidelidades, wey, pues así como no van a durar, pero de las nada, ya es que, tengo amor al servicio, por eso llevo a las nuevas, ah chingadas, te lavas la boca, pinche complejo de taxista, te lo vienes a todo bien, vamos a ponerse el que me va a llevar, no le voy a decir nada, y luego salen con su mamada, no padre, y nos las veo como a mis hermanas, mami, si en tu escritura salió que a tus hermanas, te las querían coger, no pasa, no pasa, pero llega un wey bien vergueado, sin trabajo, sin dinero, y te pide que le eche humildad, para que lo apadrines, no tengo tiempo, mañana, o te marca a las 3 de la mañana, haciendo, me quiero cobertar, déjame dormir, no fuera una pinche loca de esas, ahí voy, con lo que gustes y mandes, cuando cualquiera, donde quiera, extienda tu mano, y ahí va, y luego, y ahí las andas enamorando, con pinches párrafos de la literatura, y hasta alabanza, le dedicas, y pues, la madre, a nadie te ama, como yo, abrazas más, a las acompañadas, que a tu esposa, que a tus hijas, por eso los abandona, luego están de putos, llorando en la tribuna, me dejaron, que bueno, por culero, neta, yo no, yo no mando ni olis, yo neta, y no porque esté aquí, neto, cuando me conoció, ella vio que, me mandó hasta, me saludó, y yo igualmente, no mando ni olis, ni así, nada, la verga, nada, le di un pinche mensaje, estás faltando al respeto, no hagas lo que no quieres, que te hagan, luego estás de puto, me dejaron, padre, cómo no, le daba vida a de ángel, en cuera de sin tragar, llego a, llego a casa de mi jefa, dejo mis cosas, y como todo puto, me voy a beber, y a drogarme, acabé en un fumadero, los que somos adictos, vamos a ver, que es un fumadero, un pinche cuarto dado a la verga, fumándome unos pinches sin patos, padre, no, a mí no, cuando yo iba a comprar piedra, mira, mi estómago primero, cuando me la daban, así, cómo, cómo el pinche adicto, protege la pinche adicción, hasta el grado de la locura, y de la muerte, güey, no, y no mamen compañeros, así yo vía bien culero, yo metía mi mano a mi sudadera, padre, para que no se mojara mi droga, y llegaba al hotel, a donde me iba a drogar, y mi droga intacta, y de repente, un pinche retartijón, en mi estómago, y a cagar, güey, y armaba mi ritual, mis cigarros, y mi ceniza, y el primer impacto, ¿sí o no? Y acabé en un fumadero, fumándome, lo último que había hecho compañeros, así el último, del poquito de lo que tenía, me lo fumé, me fue a sacar mi mamá del fumadero, a la señora que le golé, su puta madre, a la señora que vino, y despacé aquí, a la que le estacé en persona, cuando, me lleva a la casa compañeros, yo al otro, mira, alguien que no pide la ayuda, no la merece, no se la den, alguien que no llega, y dice compañeros, me está cargando la verga, extraña a la vieja, la quiero buscar, quiero beber, me quiero morir, me siento solo, la pinche depresión, nuevamente me ha abrazado, ya no aguanto la verga, no sé qué hago aquí, pero ayúdenme puto, no sé qué hacer con mi pinche maldita vida, denle la ayuda, pero a alguien que no, se lo cargue la verga, la primera vez, llegué a doblar, porque me lleva, llegué por convicción propia, no tenía nada, nada que perder, la vieja se había ido, se había llevado a mi hija, compañeros, había perdido todo, y es necesario, que el maldito adicto, pierda todo, a la verga, el enfermo, es necesario, que pierda todo, dentro de alcohólicos anónimos, o fuera de güey, para que entienda, a mí me dieron terapia, compañeros, en aquel tiempo, los pinches alcohólicos, rompieron mi maldito ego, a propósito, me daban unas verguizas, compañeros, ¿saben por qué? me daban esas verguizas, para que mi pinche, mira, rompían mi ego, compañeros, para que en las noches, concientizar a todas las mamadas, y pasadores de verga, que había hecho, y no pudiera dormir, salía rebotando, de las pinches juntas, yo cada noche, me quejaba, que la vieja, me abandonó, mi mamá, y mi papá, un día me dijeron, los alcohólicos, mira güey, ni la conocemos, y ya la odiamos, a veces, ya no vengas, si te quejes de tu mamá, y de tu papá, mejor vamos al DIF, ponemos una demanda, por maltrato, y se acaba el pedo, y se acaba el pedo, a unas verguizas, así no creen que regrese, pero a pedirte la pensión, por ahí me metí al servicio, de hora y media, compañeros, mi padrino, Carlos Cortés, con 47 años, de sobriedad, murió en esta chingadera, de ahí de Tepito, ese hijo, era la verga, uno de los mejores oradores, de México, era la verga, siempre me iba, me apadrinaba en su casa, y me metí al servicio, me metí a la hora y media, yo se lo que decía, con mis rotafolios, a transmitir el mensaje, compañeros, a los hospitales, a los reclusorios, he ido al árbol de la vida, con Elena, compañeros, ahí está el servicio, ahí está el servicio, vaya, y limpia los whips, cagados, a todos llagosos, en terminar, en pinche, en pinche fase terminal, güey, cuando les tienes, que ya no es nada más, ya ni palabras, nada más una oración, y arrepiéntete, por tus pecados, huele a mierda, ahí, huele a mierda, en los pinches anexos, me quedaba, a dormir, porque yo, yo estaba loco, y sigo loco, pero ya disminuyó, yo, miran, en las mañanas, compañeros, me iba a mi grupo, de hora y media, de 10 de la mañana, a 5 de la tarde, de 6 de la tarde, a 10 de la noche, me iba a mi grupo, de cuarto y quinto paso, no trabajaba, como ahorita, pero en ese tiempo, no tenía dinero, ahorita tampoco, vean, no, ya no me quedo sin comer, mi padrino, me daba 50 pesos, me decía, mira, eso te alcanza bien, tu pasaje, tu séptima, y tus dos cigarros, vueltos, a la verga, yo pinche viejo, pensaba que estaba, haciendo experimentos, conmigo, no, siempre se cagaba, de la risa de mi, un día llegué, con unas pinches, greñotas, compañero, a tu casa, todo fondeado, padrino, es que me siento, de la verga, no sé qué hacer, está de la verga, este pedo, padrino, y mi padrino, así, en corto, me dice, no te entiendo, cada vez que hablas, de la verga, yo me la imagino, cuadrada, sentada, doblada, no te entiendo, aprende a definir, emociones, puto, que sientes, pero antes de eso, me dijo, quítate tu gorra, me quité mi gorra, y me dice, mira wey, vete a peña y peña, hay un peluquero, es amigo mío, dile que te corte el cabello, y yo le digo, no mames, padrino, en qué me va a ayudar, y que cortarme el cabello, obedece, puto, el gran pedo, del alcohólico, del adicto, es la obediencia, el alcohólico, el adicto, vuelve a consumir, por una sencilla razón, porque no siguió, las instrucciones, de su padrino, ven, no le hagas, de al pedo, y le dije, pinche viejo, está pasando de verga, y de ahí voy, al puto peluquero, madre, y le digo, me manda, Carlos Cortés, que se me corta el cabello,